No se descarta la necesidad de bombardear nubes para provocar lluvias que beneficien al campo de Durango, declaró el secretario de Desarrollo Rural, Ricardo Navarrete. Existe un acuerdo de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONASA, con el gobernador Esteban Villegas de implementar esta tecnología en caso de que las lluvias no sean oportunas para el ciclo agrícola primavera-verano 2023. Y si bien ya llovió hace algunos días, habrá que esperar el comportamiento del clima en las próximas semanas y de ser necesario, se recurrirá al bombardeo de nubes. Ahí hay un acuerdo directo establecido entre el director general de la CONASA y el gobernador del estado de Durango, donde si es necesario, el hecho de bombardear se va a realizar, por lo cual no queda descartado. Si las condiciones climatológicas se siguen presentando como las que han se venido presentando el día de hoy, aunque desafortunadamente este granizo que pasó en el área lagunera y en Gómez Palacio sí generó cierto problema en bastantes hectáreas, también es cierto que en el tema de los agostaderos ayudó mucho. Entonces, a ver, la idea es, si el año es bueno en cuanto a lluvias y no es necesario bombardear, pues no se hará. Sin embargo, en los lugares donde no haya lluvia y sea necesario, el gobierno del estado y el gobierno de la república tienen un pacto para hacerlo. Por lo cual, no se descarta, está listo para hacerse en el momento que las condicionantes así lo requieran. Gracias. Gracias.